Las peleas profesionales, los peleadores deben tener un peso aproximadamente igual al de su oponente, pero no todas las peleas respetan estas reglas, haciendo que las peleas sean más interesantes pero también muy injustas, ahora conoce las peleas más injustas del mundo que no debieron haber sucedido. Seguro que te asombran estas absurdas peleas. Sin más preámbulos, vamos. Royce Grassi y Akebano. En la víspera de Año Nuevo de 2004 se llevó a cabo una de las peleas más injustas del mundo. Esto no es una exageración, estén atentos al vídeo. Esta pelea podemos incluso llamarlo una pelea entre David y Goliath. El luchador Royce Grassi medía 1,8 metros y pesaba unos 80 kilos, mientras que su oponente, el japonés Akebano, un luchador, medía unos 2 metros y lo peor pesaba 200 kilos, era el Goliath de los Goliath de la historia. Mucha gente me estaba seguro de que David o Royce Grassi iba a perder la pelea, pero la historia bíblica se repitió cuando la luchadora logró ganar la pelea de una manera increíble. Gerardo Gordo y Teila Tulli-bajo. En 1993 también hubo otra pelea considerada una de las peleas más injustas del momento. La pelea más injusta de las MMA. El luchador holandés Gerard era de tamaño mediano para esa exportación, pero aún así enfrentó al gigante Teila Tulli un gran luchador que pesaba unos 190 kilogramos. Como en la primera pelea de la que hablamos aquí en el vídeo, en esta pelea también la más pequeña es que ganó la pelea en tan solo 26 segundos de pelea. Gerard le dio una patada en la cara a Teila, y el gigante no aguantó y abandonó la lucha. Armadillo y Bebé. Guión bajo. En 2004, un luchador llamado Ninao, de casi 3 metros de altura, luchó contra otro luchador mucho más pequeño que él, un armadillo que medía 1,7 metros de altura. En ese momento, esta pelea registró la audiencia más grande para ese tipo de evento, y la pelea fue muy divertida. Esta vez el gigante ganó la pelea en el último asalto, cuando sacó al armadillo del escenario. Zulo y Edor. Esta sin duda fue una de las peleas más destacadas de la historia. El monstruo y muy temido Fedor considerado uno de los mejores luchadores. Esta vez tenía una pelea muy difícil de ganar, tenía que enfrentar al gigante Zulo, un luchador de casi 2 metros de estatura que pesaba 150 kilogramos. En ese momento Fedor demostró que el tamaño no vence a la técnica. Fedor derrotó a Zulo muy rápido, con varios ataques. Si te gustó el vídeo de hoy deja tu like y suscríbete al canal para más vídeos.